Ahí va eh Tres ¡Caila! Chale Báilale Báilale pues ¡Las manos! que tengo 12 mujeres pero a mi me tiene rama que tengo 12 mujeres que más baila pues baila 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 yo no tenía ninguna juro, juro por Dios que no pero por andar buscando una se me presentaron dos usando una se me presentaron si échale pues, bailale baila 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 más, baila baila